Tras la reunión entre dirigentes de la Unión Europea con líderes de América Latina y el Caribe, resaltaron compromisos en materia de cooperación comercial y sanitaria en el contexto que vive el mundo. Uno de los principales temas abordados en la cumbre fue intensificar la cooperación para hacer frente a la pandemia de COVID-19. La Unión Europea dice estar dispuesta a estudiar opciones para apoyar la producción y distribución de vacunas en la región. También se ha anunciado que pondrían a disposición de América Latina y el Caribe 3.400 millones de euros en el marco del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional Europa Global 2021-2027 para apoyar una recuperación a largo plazo sostenible tras la pandemia. El Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus será una novedad de este programa y su objetivo es movilizar más de 12 mil millones de euros de inversión pública y privada en la región. Se reservarán como mínimo 800 millones de euros para los países del Caribe. Cuanto al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, se declaró que debe ser una prioridad absoluta para ambas regiones. La Unión Europea está preparando una iniciativa Equipo Europa para apoyar los esfuerzos por detener la deforestación en el Amazonas. Los europeos también recordaron su contribución de mil millones de euros al Compromiso Mundial de Financiación Forestal anunciada en Glasgow. También se han animado a que se saque el máximo partido de la amplia red de acuerdos comerciales y de asociación entre ambas regiones para que sirvan como motor de recuperación económica y la creación de empleo y oportunidades empresariales y de inversión a ambos lados del Atlántico. Han hecho hincapié en que no se puede lograr una recuperación duradera sin respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales en que se deba prestar especial atención a los grupos vulnerables y fomentar el empoderamiento de mujeres y niñas. Se han referido a una nueva iniciativa regional sobre seguridad y justicia para apoyar la cooperación biregional en materia de seguridad ciudadana, delincuencia organizada y estado de derecho. En el encuentro no participaron Nicaragua, Cuba ni Venezuela. La Unión Europea ha sancionado a varios funcionarios nicaragüenses por presuntas violaciones a los derechos humanos y por acciones represivas contra sectores de la oposición al gobierno de Daniel Ortega. Marcos Medina, Noticias 12.